¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Robopolicía tiene cuatro niveles. Apagado, poco estricto, estricto y muy estricto. Nunca deben seleccionar el nivel muy estricto. ¿Por qué no, profesor? No hay problema. Veamos qué puede hacer el robopolicía. Ustedes parecen buenos niños. Ahora veamos si puede combatir el crimen. Los bandidos están causando tantos problemas que me serviría algo de ayuda en mi trabajo de policía. Morpho, transfórmate en un coche de policía. ¡Perfecto! Asegúrese de colocar una correa a su perro. ¡Oh! Disculpe, oficial. Tenga un buen día, señorita. Pues, muchas gracias. Tengan cuidado de no patear la pelota hacia las flores. No, en mi ciudad tienes una multa. ¿Qué? Pero... ¡Oh! 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 ¡Mi pelota! ¡Oh, no! Algo anda mal. Se debe haber cambiado el nivel de robopolicía a muy estricto. ¡Miren! ¿Qué? Tienes una multa por caminar sobre el césped. Ni siquiera estaba caminando sobre el césped. ¿Ibas a hacerlo aquí? Tenemos que bajar el nivel. ¡Sí! ¡Ve tras él, Morpho! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Allí está! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo, Murphle! ¡Murphle, no alcanzar! ¡Inaceptable! Esto tiene que terminar. Pero, ¿cómo? Tengo una idea. Necesitamos que Robo Policía venga hacia nosotros. ¡Transfórmate en un megáfono! ¡Estoy a punto de pisar el césped! ¡Detente! Tienes una multa. ¡Ahora, Murphle! ¡Lo lograron, Mila y Murphle! ¡Oh, no! Tal vez dos oficiales de Policía Freeze son demasiado. ¡Mirad! ¡Jijijijí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Chirapa! ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡Elefante! ¿Ah? ¿No hay un camaleón aquí? ¡Qué mal! Realmente quería tomar la foto de un camaleón. ¡Claro! Los camaleones pueden cambiar de color. Por eso son muy difíciles de ver. ¡Oh! ¡Wow! ¡Murphle quiere ser camaleón también! ¡Murphle, no veo al camaleón! ¡Mira por allá, Murphle! ¡Realmente te ocultas bien! ¡Oh! ¡Es una gran idea! ¡Juguemos a las escondidas! Camaleón, ¿quieres jugar a las escondidas con nosotros? ¡Genial! ¡Vamos! Uno, dos, tres... Ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! ¡Te encontré, Murphle! ¡Aww! Ahora podemos buscar juntos al camaleón. ¡Sí! ¡No podemos encontrar al camaleón! Es verdaderamente bueno escondiéndose. ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Juguemos a las escondidas otra vez! ¡Uno, dos, tres... ¡Ocho, nueve, diez! ¡Puedo verte, Murphle! ¡Estás en el árbol! ¡Oh! ¡Me encontraste otra vez! ¡Ahí estás! ¿Qué pasa, Murphle? ¡Murphle! ¡Es muy fácil de encontrar! ¡Murphle! ¡Es rojo! ¡Oh! Tengo una idea. Enseguida regreso. ¡Hola, Mila! ¡Hola, señor pintor! ¿Puede prestarme un poco de pintura y una brocha por un rato, por favor? Ah, desde luego. Siempre es fascinante ver a las generaciones futuras introducirse al mundo de la pintura y... Bueno, estoy lista. Camaleón, ahora es tu turno de encontrarnos a Murphle y a mí. Veamos, Murphle. Detente aquí. Ahora quédate quieto un momento. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ahí viene el camaleón! ¡No te muevas, Murphle! ¡Me encontraste! ¡Pero todavía necesitas encontrar a Murphle! ¡Murphle es bueno para esconderse también! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Ahí están! ¡Y el camaleón está con ustedes! ¡Espera un momento, tío Wilford! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Mila! Y ahora, Murphle, tú también puedes tomarte una foto con el camaleón. ¿Murphle? ¡Murphle, transfórmate en una pelota de baloncesto. ¡Listo, April! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Nosotros queremos jugar baloncesto también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Mmm, ok. ¡Nos toca el balón primero! ¡Porque somos grandes! ¡Oye! ¡No puedes tocar mi sombrero! ¡Y no puedes caminar con la pelota! ¡Eso es contra las reglas! ¡Bueno, somos piratas! ¡No nos gusta jugar de acuerdo a las reglas! Mmm, bueno. ¿Pero no prefieren jugar con nuestra pelota? Quiero decir, la tuya podría ensuciarse. ¡Sí! Mmm, buen punto. ¡Buena jugada, Phil! Cerca, pero no lo suficiente. ¡La dejaste caer, pirata Phil! No es mi culpa que la pelota parezca gelatina. ¡Dos puntos para nosotras! Hay algo sospechoso con esa pelota. Creo que es Morphle, pirata Maurice. ¿Qué? ¡Pero eso es contra las reglas! ¡Tienen que jugar baloncesto con una pelota real! Pensé que a los piratas no les gustaba jugar de acuerdo a las reglas. Bueno, no. Pero esto no es divertido en absoluto. Tal vez deberíamos jugar siguiendo las reglas, pirata Maurice. Creo que hacer trampas simplemente no es divertido. Hmm. Bueno, supongo. Me gusta. ¡Es divertido! Tus dientes están en perfecto estado. Me aseguro de cepillarlos dos veces al día. ¿Estamos listos para la siguiente mascota mágica? ¡Claro que sí! ¡Transfórmate en una ambulancia, Morphle! ¡Equipo dental de mascotas mágicas al rescate! ¿Estás listo para que revisemos tus dientes, amiguito? Ningún problema aquí. Todo se ve bien. Ahora, solo nos quedan las mascotas mágicas en la tienda de mascotas mágicas. ¿No es así? Sí, y habremos hecho todas las revisiones. ¡Vamos, Morphle! Se ve bien. ¿Quién sigue? Muy bien. Veamos. Mmm. ¡Oh, vaya! Tienes una caries. No te preocupes. No es tan malo. Puedo arreglarlo con esto. ¡Oye! ¡Espera, amigo! ¡Oh, no! Está muy asustado. Tenemos que detenerlo antes de que se lastime. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Morphle! 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 ¡Rena! ¡Dentista, no dar miedo! ¡Guarda esa cosa! ¡Ups! Lo siento. ¡Transfórmate en un dragón! ¡Deja de correr! ¡En verdad no es tan malo! ¡Oh, vaya! ¿Cómo vamos a detenerlo? Mmm. Necesitamos algo que pueda nadar muy rápido. Y tenga la fuerza para detener su bote. ¡Oh, Marphle! ¡Transfórmate en un cocodrilo! ¡Ahora! ¡Detén el bote, Marphle! Lamento haberte asustado, amigo. Pero es muy importante curar esa caries. Quizás ahora no te moleste. Pero si no haces algo al respecto, te dolerá en el futuro. Está bien, Marphle. Ya lo puedes soltar. ¿Morphle? ¡Morphle! ¡No le entiende! Oh, vaya. Déjame ver. Parece que tú también tienes una caries, Marphle. Pero tú no le temes al dentista, ¿verdad? ¡No! Regresemos a mi clínica. Como nuevos. Y, como los dos han sido tan valientes, un pequeño regalo. Marphle, hoy es el último día antes de que comience el nuevo año. ¡Fuegos artificiales! ¡Wow! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Marphle. Marphle, conviértete en una casa voladora. Para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año. ¿A dónde vamos? Vamos por... ¡Pibby primero! Marphle, conviértete en una casa voladora. ¡Hola, Marphle y Marphle! ¡Hola, Phoebe! Marphle y yo estamos recogiendo a todos los nuevos amigos que hicimos este año para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros? ¡Es una gran idea! ¡Por supuesto que iré con ustedes! El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también. ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Oh, no! ¡Vamos, Marphle! Pensé que este era su nuevo hogar. ¡Dinosaurios de juguete! ¡Yay! ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar. ¡Morphle, transfórmate en una casa más grande! ¡Genial! Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shell y la sirena! ¡Ir por! ¡Más amigos! Hola, señor alcalde. ¿Sucede algo? Hola, Mila. Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Año Nuevo! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Ahí está, no! ¡Ahí está, áí está, áí. ¡Ahí está, áí. ¡Ahí está, áí. ¡Más amigos! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡No! Bueno, este tiene que irse. ¡Murfle! ¡Transfórmate en una aserradora! ¡Corta ese árbol, Murfle! ¡A Murfle le gusta cortar árboles! La gran tormenta de ayer arrancó muchos árboles. Si las raíces de los árboles no están en la tierra como deben, pueden caerse de repente. Y eso puede ser muy peligroso. A Murfle le encanta cortar árboles. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Saltos tubos de ensayo! ¿Está bien, profesor Rashid? Este es mi último invento. Todo lo que irradió con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Ah! ¡Genial! ¡Murfle cortó el árbol! ¡Oh, no! ¡Murfle! ¡Detente! ¡Alto, Murfle! ¡No tenías por qué cortar esos árboles! ¡Oh, no! ¡Murfle cortó demasiados árboles! ¡Mi hermoso bosque ha desaparecido! ¿Dónde vivirán ahora los animales del bosque? ¡Estos árboles tardarán años en crecer! ¡Murfle lo lamenta! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Profesor Rashid, ¿podemos tomar prestado su invento? ¡Murfle, 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 hay nieve fuera de la tienda de mascotas mágicas de papá! ¡Qué extraño! ¡Murfle, ¡transfórmate en una topadora! ¡Ahora puedes quitar toda la nieve! ¡Ah! ¡Hola, Amida y Murfle! ¡Gracias por quitar la nieve! ¡La hizo Atmo, una nueva mascota mágica! ¡Puede controlar el clima, pero es algo travieso! ¡Ah! ¡Atmo se ha ido! ¡Y está haciendo una tormenta! ¡Debemos encontrarlo antes de que sus travesuras se salgan de control! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que fue en esa dirección ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡El camino está bloqueado! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Debemos encontrar a Atmo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Atmo! Sé que te gusta jugar con el clima, pero eso fue peligroso. ¡Tengo una idea! Aquí, Atmo puede usar sus poderes climáticos para ayudar. ¡Yay! ¡Comencemos a construir! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh, hola, señor Vanderbuss! ¡Estamos construyendo una casa en el árbol! ¡Va a ser nuestra casa club! ¿Una casa club? ¿Una casa club? ¿En un árbol? ¡Qué absurdo! Además, construir una casa en un árbol es realmente difícil. No hay forma de que puedan hacer eso. Creo que podemos hacerlo, señor Vanderbuss, señor Vanderbuss. ¡Ya verá! Ahora, debemos asegurarnos primero de que todos los tablones tengan el largo correcto. ¡Mmm! ¡No creo que las tijeras sean suficientemente fuertes, Morphle! ¡Transfórmate en una sierra! ¡Ahora vamos a juntarlas! ¡Ahora vamos a juntarlas! ¡Aww! ¡Mira a estos aficionados, Barky! Creo que necesitamos algunos clavos para eso. Morphle, ¡transfórmate en un martillo! ¡Eso no se parece en nada a una casa del árbol! ¡Ni siquiera tiene techo! ¡Mmm! Bueno, eso no está tan mal, supongo. Y ahora, vamos a convertirla en una verdadera casa del árbol. Morphle, ¡transfórmate en una grúa! ¡Grúa! ¡Yay! ¡Grúa! ¡Grúa, grúa, grúa! ¡Wee! Bueno, bueno, bueno. Mira eso, Barky. Realmente es una casa del árbol decente. ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? ¡Morphle no sabe! La contraseña es Morphle. ¡Morphle! ¡Wee! ¡Yay! ¡Yay! Esa es la casa del árbol más hermosa que he visto. ¡Vamos, Morphle! ¡Busquemos a April y Troy para hacer una fiesta en nuestra nueva casa, Club! ¿Cuál es la contraseña? ¿Ah? La contraseña es Morphle. ¡Incorrecto! Esa es la contraseña para su club. Si no conoce la contraseña de mi club, no puedes entrar. Bueno, entonces nuestro club hará un picnic en el pasto en vez de una fiesta en la casa, Club. ¿Qué tal, Barky? ¿Quieres unirte a nuestro club? ¿Puedo unirme a su club también? ¡Claro, señor Vanderbuss! ¡Fantástico! Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta en nuestra casa, Club? La tía Agustina dijo que necesita a alguien grande y fuerte. Para llevar todos los ingredientes para su pastel. ¿Pastel? Aquí hay una lista de lo que necesito, Morphle. Oh, eres tú, Orphle. Papá te debe haber enviado a ti. Será pesado, así que... ¡Fuerte! Hola, tía Agustina. Vinimos por tu lista para el pastel. Ya se lo di a Orphle. Oh, oh. Orphle tiene la lista de la tía Agustina. Vamos a averiguar qué trama, Morphle. ¡Buscar huevos! ¡Y leche! ¡L leche lista! ¡Harena lista! ¡Harena lista! Hola, Mila y Morphle. ¡Qué alegría me da verlos! Hola, Felipe. ¿Qué sucede? Mientras alimentaba a los cerdos, alguien causó un alboroto en la granja. ¡Gran trabajo de detective, Morphle! Creo que Orphle causó los problemas en la granja. Y además robó los ingredientes para la tía Agustina. Te ayudaremos. Morphle, transfórmate en una grúa para arreglar esto. Morphle, transfórmate en un perro ovejero. Morphle, transfórmate en una barredora para limpiar la harina. ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Mila y Morphle! Son los mejores. ¿Necesitan algo más? Harina, pero ya la limpiamos toda. No toda. Tengo dos sacos en el granero. Pero son muy pesados. Morphle, transfórmate en un robot. ¿Dos Morphles? Bueno, ¿cuál tiene mis ingredientes? No puedo hacer esperar más al alcalde. Tengo que empezar a cocinar ahora. ¡Mis ingredientes! ¡Están arruinados! Morphle no tiene la culpa, tía Agustina. Solo trataba de ayudar. Puede que así sea. ¿Pero qué voy a hacer con el pastel del alcalde? ¡Oh, Mila, querida! ¿Es suficiente para dos pasteles? ¡Pastel! ¡Gracias por cargar todos mis libros, Morphle! Morphle, genial. Necesito tu ayuda. Barredor se llevó mis gafas y las escondió en su caseta. ¡Mis gafas! ¡Has alcanzado! ¡Morphle, hacer todo solo! Oh, lo siento, Morphle. Oh, ojalá pudiéramos hacer todo lo que hace Morphle para que él tenga un descanso. Oh, un momento, Mila. Esa es una gran idea. Este es Purpurino. Puede transformar a los humanos en mascotas mágicas durante todo un día. ¡Guau! ¿Puedes transformarnos en Morphle? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mila! ¡Transfórmate en un mono! Ahora que podemos transformarnos, puedes descansar todo lo que necesites, Morphle. Me transformaré en un cohete. Ahora, ¿cómo vuelo? ¿Ves eso, Stein? Si robamos a Purpurino, podríamos ser los bandidos transformadores. ¡Los bandidos! ¡Morphle, transform... ¡Ah, me puedo transformar a mí misma! ¡Mila, transfórmate en un coche de carreras! ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Pero no es fácil! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Cómo me detengo! Necesito... ¡ir más rápido! ¡Guau! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡Nunca atraparemos a los bandidos así! ¡Transformémonos en un robot, papá! ¡Otro bote en camino! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Robot! ¡Robot! ¡Oh! ¡Un robot! ¡Guau! ¡No, Morphle! ¡No, Morphle! ¡Nos encargaremos! ¡Estabas cansado de hacer todo tú solo! ¿Recuerdas? ¡Morphle, no cansado! ¡Sí trabajar juntos! ¡Ya no pueden huir, bandidos! ¡No tenemos que huir! ¡Purpurino, transformanos también! ¡No somos Morphle, Stein! ¡No! ¡Pero son mascotas mágicas! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Salvamos a Purpurino! ¡Sí! ¡Ahora, jugar, juntos! ¡Suena bien! ¡Hora de despegar! ¡Wow! ¡Mira, Morphle! ¡Ayuda! ¡Los ladrones de regalos de Navidad usaron mi máquina del tiempo para robar un T-Rex del pasado! ¡Ya no somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ahora somos los Dinopandidos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Ya no eres tan valiente, ¿verdad? ¡Ahora, esta es nuestra ciudad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos de vuelta a mi ciudad, muchachos! ¡Mira, Morphle! ¡El T-Rex se lastimó la rodilla! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una ambulancia! ¡Una gran ambulancia para dinosaurios! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Adiós! ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Helado! 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 ¡No lo olvides! ¡Si comes mucho helado, perderás tus poderes de transformación por un rato! ¡Helado! 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 ¿Alguien tiene sed? Traje mucho jugo de manzana fresco de la granja. Papá, los bandidos se robaron el camión de helados y Morphle está adentro. Oh, no. Vamos a rescatarlo. Creo que necesitamos la ayuda de una mascota mágica. ¡Grab! ¡Sí! Él podrá elevar cosas. ¡Allí están! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Morphle, no transformar! ¡Morphle, comer demasiado helado! ¡Morphle, comer demasiado helado! ¡Grab! ¡Ayúdanos a pasar sobre el embotellamiento! ¡Resiste, Morphle! ¡Allí vamos! ¡Grab, elévanos sobre el río! ¡Grab, elévanos sobre el río! ¡No hay helado! ¡No hay helado! ¡No queda más! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ya no queda nada de helado! ¡Y todos tienen mucho calor! ¡Tengo una idea! ¡Papá, ¿podemos compartir tu jugo de manzana? ¡Claro! ¡Gran idea! ¡Morphle, transfórmate en una máquina de granizados! ¡Morphle, transfórmate en una máquina de granizados de manzana frescos! ¡¿Quién quiere granizados de manzana frescos?! ¡Wow! ¡Esto es delicioso! ¡Lo agregaré a mi menú! ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Sí! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Muffle! ¡Transfórmate en un Monster Truck! ¡Eso es mucho más rápido! ¿Qué? No, espera. Hay un lobo. ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Ah! ¡Abuelita! ¡Ah, claro! Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Muffle, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. ¡Sí, finalmente! Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo. Pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! Es el valiente leñador. Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. Muy bien, clase. Hoy vamos a aprender sobre las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a hacer una búsqueda del tesoro. Y si siguen las indicaciones, encontrarán helado al final. Mila y Morpho, ustedes harán una ruta especial. Si no, no sería justo contra los otros niños. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, pfff! Ruta especial. ¿Por qué yo no tengo una ruta especial? ¿Por qué tú no puedes transformarte en un avión, bobo? ¡Ah, ya sé dónde está este lugar! ¡Vamos, Morpho! ¡Sí! ¡Mmm, helado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Morpho, mira! ¡Esa es la estatua en la tarjeta! ¡Sí! La tarjeta dice que está arriba de la estatua. ¿Dónde crees que es arriba, Morpho? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡El otro arriba! ¡Buen trabajo, Morpho! ¡Es la siguiente pista! ¡Playa, playa, playa! ¡Sí, Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Eh, ja, ja! ¡Helado! Muy bien, Morpho. ¿Cómo podemos ir abajo desde la playa? ¡Ja, ja, ja! No, creo que quiere decir ¡Abajo en el agua! ¡Oh! ¡Morpho, transfórmate en un submarino! ¡Morpho, mira! ¡Ahí está la próxima pista! ¡Tenemos que ir al zoológico! ¡Vamos, Morpho! La pista dice a la derecha de la roca de monos. ¿Dónde crees que es eso, Morpho? ¡Ah, Morpho! ¡Esa es la izquierda! ¡Por aquí es a la derecha de la roca de los monos! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La última nota! ¡Veamos qué dice! ¡Es un cupón por helado gratis! ¡Tenemos que ir a la heladería en la plaza! ¡Vamos, Morpho! ¡Lo logramos! ¡Helado! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Morpho, helado! ¡Ah! ¡Nuestro cupón! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Devuélvenos nuestro cupón, Morpho! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Lo tengo! ¡Aquí está nuestro cupón! ¡No! ¡Buen trabajo en llegar aquí! ¡Pero hay una última prueba para ver si aprendiste algo, Morpho! ¡Y, Orpho, tú también puedes unirte a la prueba! ¡Muy bien, Orpho! ¡Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha! ¡Eso no es correcto! ¡Ahora, Morpho! ¡Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha! ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morpho! ¡Aprendiste sobre las direcciones! ¡Orpho, querer helado! ¡Orpho, Orpho, Orpho! ¡Pues, Orpho, puedes hacer tu propia búsqueda del tesoro! ¡Si sigues las direcciones, también conseguirás helado! ¡Ap! 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 ¡Bien, Morpho! ¡Es hora de un cuento! Había una vez, una mamá pato cuyos huevos estaban por romperse. Cuando lo hicieron, salieron pequeños bebés pato. Todos eran súper adorables y suaves, excepto uno de los patitos. Era diferente, porque era grande y rojo. Y no tenía plumas. Y en lugar de hacer cuac, sonaba así. ¡Yo, ser patito! Quería jugar con sus hermanos y hermanas. Pero decían que era feo. Y se burlaban de él. ¡Los! Sí, los hermanos y hermanas del patito eran muy malos. Hacían que el patito se sintiera muy triste. Tan triste, que se fue volando a jugar solo. Y cuando estaba allí solo, muy triste, de pronto apareció un dinosaurio gigante. Persiguió al pequeño patito. El patito voló por su vida. Había grandes dinosaurios por todas partes. Entonces voló hacia las garras de un dinosaurio volador gigante llamado Pterodáctilo. El pequeño patito estaba seguro de que el Pterodáctilo se lo comería. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? ¡No, Morphle, no saber! Porque era la verdadera madre del patito. Verás, el patito no era realmente un patito. Cuando era solo un huevo, accidentalmente rodó hacia el nido de los patitos. El patito creció más y más. Hasta ser tan grande como su mamá. Fin. ¡Dino, patito! ¡Irá a ver hermanos y hermanas! ¡Oh, sí! ¡Esa es una gran idea! Entonces, el dino patito regresó para visitar a sus malos hermanos y hermanas. Y estaban tratando mal a un nuevo patito porque tenía pies grandes. ¡Malos! Sí, y el dino patito rugió muy fuerte y ahuyentó a sus malos hermanos y hermanas. ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Fin! ¡Malos! No! ¡No! ¡Malos! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Marple! ¡Es Pascuas! ¡Vamos a buscar huevos! ¡Huevos en ningún lugar! ¡Por allí, Morphle! ¡No te acerques más, Mila! ¡Es un huevo de cocodrilo! ¡Vaya! Lo siento, Morphle. No sé dónde más buscar huevos. ¡Ah, Kenneth! Justo a quien necesitaba. He arrestado a un conejo por tirar basura. Estaba dejando huevos por toda la ciudad. Pero no sé qué darle de comer. Pues algunas zanahorias servirán. Vamos a echar un vistazo, Morphle. ¡Es el conejo de Pascuas! ¡Oficial Freeze! ¡Ha arrestado al conejo de Pascuas! ¡Debe dejarlo libre! No puedo hacer eso, Mila. Este conejito no hace más que ensuciar. Estaba dejando su basura por toda la ciudad. Y eso es un delito. Pero... ¡Oye! ¡Conejo de almochila! ¿Quieres que escondamos estos huevos de Pascua por ti? ¿Por qué tú no puedes hacerlo? ¡Cuenta con nosotros! ¡Transfórmate en un helicóptero, Morphle! ¡Cuenta con nosotros! ¿Qué? ¡Más huevos! ¡Alto ahí, Mila! Estoy muy decepcionado de ustedes dos. Están arrojando basura por todas partes. Y saben que eso es un delito. Pero no estamos arrojando basura. Son huevos de Pascua. No quedarán tirados porque los recogerán niños por toda la ciudad. ¡Ábrelo! Pues, de hecho, no está nada mal. ¿Puedo abrir otro? Solo si primero lo encuentras. Siento haberte arrestado, Conejo de Pascua. No sabía que estabas repartiendo huevos mágicos para todos. ¡Felicitaciones! ¡Ganaste este gran bebé de peluche! ¡Guau! ¡Morphle, transforma tus brazos fuertes! ¡Está bien, gran bebé! ¡Organicemos una gran fiesta de té! ¡Morphle, jugar, piratas! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a este bebé de peluche? ¿Qué? ¡Hola, Constructor Lawrence! ¡Hola! ¿Animi podría ayudarme en la obra en construcción? ¡Está bien! ¡Regresaremos pronto! ¡No, bebé gigante! ¡Telesorro no es un juguete! ¡Guau, guau, guau! ¡Tal vez quiere algo para comer! ¡Llevémoslo de vuelta con Animi! ¡Morphle, transformate en una pelota saltarina! ¡Morphle, transformate en una cometa! ¡Oh, no! ¡Morphle, transformate en una cometa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una volqueta, Morphle! ¡Estrequita! ¿Dónde estar? ¡Oh! ¿Lo lograste, Morphle? ¡Animi! ¿Podrías devolver al bebé de peluche a la normalidad? ¡Por favor, apúrate, Animi! ¡Adiós! 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 ¡Tenías razón, Troy! ¡Esto sí es divertido! Tengo que admitir que es lindo tener un descanso del trabajo y divertirse en la playa. ¡Quiero toda la playa solo para nosotros! ¡Sí! ¡Así seremos los bandidos playeros! ¿Tienes tu disfraz? ¡Vamos! ¡Helado! ¡Tengo delicioso helado! ¡Helado! ¿Me puedes dar uno a mí también? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Este helado sabe muy mal! ¡Necesito lavarme la boca! ¡Quizás no deberíamos pedir helado, Morphle! ¡Oh, no! ¡Es el bandido Stein! ¡Tengo que detenerlo! ¡No puedo creer que ahora soy socorrista! ¡No pueden quedarse en la playa! ¿Por qué no? Ah, porque... ¡Una enorme ola está a punto de golpear la playa! ¡Oh, vaya! ¡Hay que alejarnos! ¡Y tampoco se permiten castillos de arena en playa bandida! ¡El bandido John ha estado ejercitando! ¡Pero tengo que detenerlo! ¡Ah! Ahora solo hay que ahuyentar a los niños que quedan. ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un tiburón también! ¡Ah! ¡Es un tiburón de verdad! ¡Ah! ¡Es el bandido Stein! ¿Qué sucede, Stein? ¡Los atrapamos, bandidos! ¡Oh! ¡Hola! ¿Han visto a los bandidos? ¿Estos bandidos? ¡Ya los atraparon! ¡Genial! ¡Ahora esta playa es la playa bandida! ¡Porque tiene una prisión para bandidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Morphle! ¡Oh! ¿Cómo te sientes? ¡Morphle, sentir bien! ¡Achí! 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 ¡No, pues, Morphle! ¡Papá y yo cuidaremos de ti! ¡Hola, Mila! ¡Hola, April! ¿Pueden Morphle y tú salir a jugar? ¡Sí quiero jugar! ¡Pero Morphle está enfermo! ¡Y dije que cuidaría de él! ¡Morphle, jugar también! ¡Achí! ¡No, Morphle! ¡Necesitas descansar para recuperarte! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No, Morphle! ¡Tú puedes ir a jugar, Mila! ¡Yo cuidaré de Morphle! ¡Gracias, papá! ¡Descansa bien, Morphle! ¡Adiós, Morphle! ¡Muy bien, Morphle! ¿Qué tal si te leo una historia? ¡Morphle! ¡Morphle, querer jugar! ¡Mila! ¡Morphle, regresar pronto! ¡Meguérase una vez! ¡Mila! ¿Dónde está Mila? ¡Morphle, cuidarse! ¡Afuera! ¡Afuera! Hola, Morphle, ¿estás bien? ¡Morphle, buscara! ¡Achí! ¡Ey! ¡Le tengo miedo a los ratones! ¡Morphle, disculpad! ¡Aléjate, tigre malo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Oh, no! ¡Achí! ¡Oh! ¡Mi junco de la suerte resultó útil una vez más! ¡Muah! ¡Mila! ¿Estar aquí? ¡Muah! ¡Muah! ¡Achí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Mila! ¿Qué haces afuera? ¡Morphle quiere jugar! Pero estás enfermo. Necesitas descansar. Vayamos a casa, Morphle. Me quedaré contigo. ¡Morphle no enfermo! ¡Eso es genial, Morphle! ¡Miren a estos bomberos! ¡Son verdaderos héroes! ¡Guau! ¡Seamos bomberos de verdad nosotros también, Morphle! ¡Sí! ¡Ahora tenemos que encontrar un incendio! ¡No veo incendios! ¡Pero veo humo! ¡Ah! ¡Y donde hay humo, hay fuego! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¿Qué han hecho? ¡Oh! ¡La parrillada está arruinada! ¡Perdón! ¿Por qué no juegan a ser bomberos en otro lugar? ¡Tenemos que ayudarlo a bajar del techo! ¡No se preocupe, Constructor Lawrence! ¡Ya no está atascado allí arriba! ¿Atascado? ¡Estaba en el techo construyendo una chimenea! ¡Ah! Escuché que hay un camión de bomberos que no está ayudando a la gente. ¿Son ustedes? Dejen que los verdaderos bomberos actúen como bomberos. ¿Está bien? ¡Mila! ¡Morphle! ¡Ahí están! ¡La ciudad los necesita! El bombero Gervin rescataba a un gatito de las llamas y quedó atrapado en el techo. ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un camión de incendios otra vez! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora puedes apagar el incendio! ¡Me salvaste! ¡Estaba equivocado! ¡Tú sí eres un bombero de verdad! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Ese huevo está enorme, Troy! ¡Sí! ¡Lo encontré escondido detrás de un árbol! ¡Hoy es Pascua! ¡Aigan! ¡Miren! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Uy! ¡Wush! ¡Buf, bluf, 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 bluf! ¡Oh! ¡Quiero uno de esos huevos de Pascua mágicos también! ¡Nosotros queremos un huevo también! ¡Tal vez el conejito de Pascua escondió más huevos! ¡Oh! ¡Hagamos una búsqueda de huevos mágicos de Pascua! ¡Ja, ja, ja! ¡Nosotros encontraremos más huevos! ¡Ya lo veremos! ¡Morphle, transfórmate en un auto de carreras! ¡Vamos! ¡Que gane el mejor bandido! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Guau! ¡Hombre de acción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No todos los huevos tienen juguetes dentro! ¡Oh! ¡Sólo quería darme un abrazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Encontré uno! ¡Ya! ¡Me pregunto qué habrá dentro! Estoy seguro de que es uno de los últimos huevos Espero que tenga algo bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Está vacío? No, Stein. Había confeti adentro. Y yo amo el confeti. No puedo encontrar ningún otro huevo, Murphle. ¡Murphle, encontré uno! ¡Guau! ¡Guau! ¡Subimos mucho! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Otro huevo! ¡Un huevo de oro! Ese es el último huevo en toda la ciudad. Y es nuestro. ¡Oh, no! ¡No es suyo! ¡Murphle, transfórmate en un avión! ¡Oh! ¡Tiene habas! ¡Y viene en nuestra dirección! ¡Meh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! Tengo una idea Morphle, ponte delante del huevo Ahora sopla algunas nubes hacia arriba en el aire Ahora el huevo no puede ver dónde estamos Y nosotros podemos... ¡Atraparlo! ¡Oh, lástima! ¡Atraparon el huevo! ¡Veamos qué hay adentro! ¿Eh? ¿Chocolate? ¡Rico! ¡Eso fue divertido! ¿Se les antoja un pedazo de chocolate? ¡Gracias! ¡Mira, Morphle! Es un huevo de pascua ¡Guau! ¡Morphle, también pintar! ¡Morphle, también pintar! ¡Sí! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Morphle quiere pintar! ¡Huevo grande! Estoy seguro de que los dinosaurios tenían huevos muy grandes ¡Dinosaurios! ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¡Pintemos huevos de dinosaurio! ¡Triceratops! ¡Y tiene un huevo! ¡Hola, Triceratops! ¿Podemos pintar tu huevo? ¡Tu huevo de pascua está pintado! ¡Oh, no! ¿Quieres que también pintemos tu huevo? ¡Gracias! ¡Comencemos a pintar, Morphle! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Mira, Morphle! ¡Oh, oh! ¡Ese no es un Triceratops! ¡Es un pterodáctilo bebé! ¡Cambiar los huevos! ¡No te preocupes! ¡Morphle y yo te traeremos a tu bebé de vuelta! ¡Sí! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Mira, Morphle! ¡Oh, disculpa, pterodáctilo! ¡Intercambiamos los huevos! ¡Aquí está tu bebé! ¡Ups! ¡Aquí está de vuelta tu bebé! ¡Triceratops bebé! ¡Sí! ¡Regresémoslo con su mamá! ¡Sí! Y justo a tiempo. ¡Mira! ¡Regresaremos a nuestro tiempo! ¡Adiós! ¡Ahí están! Parece que el Conejo de Pascuas les dejó un regalo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Estás listo para seguir pintando? ¡Sí! ¡Sí! Este es el último invento. ¡Oh! ¿Qué hacer? Pues, es un superhéroe. Igual que tú, Morphle. ¡Oh! Estoy aquí para servir a la ciudad. ¡Miren! Va a la ciudad para ayudar a las personas. ¡Vamos a seguirlo! ¡Genial! ¿Vienes, Morphle? ¡Sí! ¡Morphle, venid! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Peligro detectado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estupendo! Detectando fuego. ¡Tras él, Morphold! Extinguir fuego. ¿No es genial? Robo héroe ayuda a todos. En verdad que sí. ¡Morphold héroe también! ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! Peligro detectado. ¡Gracias, Morphold! ¡Me salvaste! Deja ir al niño. Robo héroe debe salvarlo. Está bien. Ya estoy a salvo. Si no sueltas al niño, serás una amenaza para esta ciudad. ¿Amenaza? Oh, vaya. Eso no está nada bien. Necesito apagar a robo héroe. ¿Apagar a robo héroe? Ahora eres una amenaza para la ciudad. ¡Morphold, ayuda! Eliminando amenaza. ¡Ayuda! Peligro detectado. ¿Vieron eso? Sí. Parece que le resulta difícil resolver muchos problemas al mismo tiempo. Creo que sé cómo derrotarlo. De acuerdo. Si causamos todos los problemas posibles, robo héroe no sabrá qué hacer y con suerte se apagará. ¡Que alguien me ayude! Yo te salvaré. ¡Ayuda! Yo salvaré al niño. Con mi nuevo invento, voy a causar muchos problemas. Demasiado peligroso. ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡No! ¡Ayúdame a mí! ¡Este invento es tan peligroso! Demasiado no puedo decidir yo romper. ¡Lo logramos! ¡Qué pena que robo héroe no funcionó bien! Pero ¿quién lo necesita cuando tenemos a Morphle? El bosque está lleno de toda clase de animales diferentes. No, no, no. No hay tigres en el bosque. Ellos viven en la jungla. Pero aquí viven abejas y hormigas y pequeños conejos. ¡Oh! ¡Él es adorable! Ahora pareces un conejo muy grande, Morphle. No hay canguros en el bosque. Ellos viven en las llanuras de Australia. ¡Guau! ¿Eso es un zorro? Así es, Sara. Ese es un pequeño zorro muy lindo. ¡Toro! ¡No, no, no! No hay monos en el bosque. Nunca verán monos aquí. ¡Miren! ¡Monos! Estos monos traviesos se escaparon del zoológico cuando les dije que era hora de su baño. ¡Piu! ¿Cómo podré encontrarlos en este bosque? No te preocupes, guardián de zoológico Kenneth. Creo que podemos ayudar. ¿Un loro? ¿Un loro? ¿Un loro? ¿Un loro? Ah, ese es el primero. ¿Un perro? ¿Y el segundo? ¿Un cocodrilo? Y ese es el tercero. Lamento que tengan que darse un baño. Pero, ¿qué tal algo de helado cuando estén limpios? Monos en este bosque. ¿Qué les parece? Creo que en el bosque puede haber cualquier animal cuando Morphle está cerca. ¡Tengan cuidado, amigos! ¡Tiburones en el agua! Morphle, tenemos que decirles a esos tiburones que no deberían asustar a las personas. ¡Transfórmate en un tiburón! ¡Tiburones! ¡Nomás asustar a personas! ¡Nomás asustar a los tiburones! ¿Qué hacen? ¡Nomás asustoz! ¡Buen trabajo, Morphle! Pero mira, esos tiburones aún están asustando a las personas. Debemos ayudarlo, Morphle. ¡Deténganse, tiburones! ¡Robots! ¡Oh, no! ¡Tiburones, robots! ¡Ah! Debemos detenerlos. Pero son demasiado rápidos. ¡Sólo queda uno, Marple! Los tiburones robots ya deben haber ahuyentado a todas las personas en la playa. ¡Sí! Así que ahora podemos robar todas sus toallas. No puedo creer que el profesor Rashid cayera en la trampa. De que en realidad queríamos estos robots para investigar a los tiburones. Y que los hiciera a cambio de solo un sándwich de huevo. Hablando de eso, ¿dónde están nuestros tiburones robot? ¡Mira, Marple! ¡Bandidos! No esos dos otra vez. Marple, transformate tú también en un gran tiburón. No eres rival para nuestro robot. ¡Vamos por ellos, Yorn! ¡Ahora transforma patas, Marple! ¡Ahora transforma patas, Marple! ¡Nuestros tiburones robot vienen a rescatarnos! ¡Esos no son tiburones robot, Yorn! ¡Son tiburones de verdad! ¡Ayuda! 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 Sí, los tiburones reales son peligrosos. Entonces, ¿está mal disfrazarse de tiburón para asustar a las personas? ¡Exacto! Mi rayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles. ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis, la batería se está agotando! ¡Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! ¡No se preocupen! ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡No se preocupen! ¿Un pájaro gigante? ¡No en mi... ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morffle! ¡Mira, Morffle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí, el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Aquí, el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! ¡Hm! Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Wow! ¡Cuidado, Morffle! ¡Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas! ¡Tendrás que mantener la distancia por un tiempo! ¡Oh! ¡No te enfermarás, papá! ¡Sólo las mascotas mágicas pueden tener esta gripe! ¡Telesorro y yo nos quedaremos dentro para que otras mascotas mágicas no se engripen! ¡No jugué! ¡No te preocupes, también nos podremos divertir adentro! ¿No es así, Telesorro? Me pregunto cómo sucedió eso Creo que Croma también tiene la gripe de mascotas mágicas No te acerques demasiado, Morphle Hola, señor pintor Hola, Croma Creo que tienes la gripe de mascotas mágicas, Croma Así que eso era Croma comenzó a estornudar después de que una gran burbuja estallara en frente de ella Deberías quedarte adentro hasta que estés mejor Así no se enferman otras mascotas mágicas Aún podemos divertirnos en casa Piensa en todo lo que podemos pintar ¡Mila! ¡Mirad! ¡Una gran burbuja! Veamos de dónde vino ¡Guau! Constructor Lawrence Deberías llevar a Animi a casa Tiene la gripe de mascotas mágicas ¡Oh, no! Se debe haber enfermado por una de esas burbujas en el aire Regresemos a casa Así puedes recuperarte, Animi ¡Las burbujas! Vamos a descubrir de dónde vienen esas burbujas ¡Mira, Morphle! ¡Es Bubba! ¡Burbujas de Bubba! ¡Bubba! Debes regresar a casa y quedarte adentro Creo que Bubba no quiere ir adentro ¡Vamos tras él, Morphle! ¡Morphle, bien! ¡Morphle, no enfermo! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¿Te sientes lo suficiente bien como para correr tras Bubba? ¡Sí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Ya casi! ¡Achí! ¡Por fin te atrapamos! Debes ir a casa, Bubba Si estás enfermo y te quedas afuera Eso hace que otras mascotas mágicas también se enfermen Incluyendo a Morphle ¡Achí! Y aún podemos divertirnos mucho en casa ¿No es así, Morphle? ¡Sí! ¡Wow! ¿Lo ves, Bubba? Jugar adentro también puede ser divertido ¡Achí! ¡Achí! Morphle, hagámosle una broma a papá ¡Oh, sí! ¡Tranfórmate en mí! ¡Genial! ¡Ahora ponte esta ropa! ¡Te ves idéntico a mí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerle la broma a papá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, Mila! ¡No te vi bajar la escalera! ¡Eso es porque aún estoy aquí arriba! ¡Pero! ¡Ah! ¡Entonces tú debes ser Morphle! ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¿Tú y Morphle quieren jugar? ¡Mila! ¡Morphle no estará aquí! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mila, jugar! ¡Genial! ¡Vamos! Troy no se dio cuenta de que era Morphle. ¡Hola, Mila! ¿A qué quieres jugar, Mila? Siempre eres tan buena para pensar en juegos divertidos. ¡Sí! ¿La traes? ¡Muy bien, Mila! ¡Tú la traes! ¿Qué? ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya traes! ¡Guau! ¡Ahora solo debes atrapar a Sara! Pero, ¿dónde se encuentra? Oh, estoy en el árbol. Creo que no puedo bajar de aquí. ¡Oh, oh! ¡Mila, ayúdame! Espera un momento. Tú no eres Mila. Eres Morphle. ¡Oh! Gracias, mi... Morphle. Vaya, vaya. Parece que Morphle no está con ustedes. ¡Oh, oh! Pero, Stein, ese no es Morphle. Y sin Morphle, podemos molestarlos todo el día. ¡Oh! Eres tan pequeña. ¡Suéltame! ¡No puedes hacer nada! ¿De dónde salió ese balón? ¡Auch! ¿Qué sucede? Salgamos de aquí, Stein. ¡Sí! ¡Es Mila otra vez! ¡Ah! ¡Déjanos en paz! ¡Sí que los asustaste, Morphle! ¡Estoy tan aburrida sin Morphle! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, es Mina! ¡Morphle! ¡Conviértete en un delfín! No hay nada que les guste más a los delfines que jugar. ¡Ja, ja! ¡Esta es nuestra pelota ahora! ¡Qué cruel! ¡Esa pelota pertenece a los delfines! Bueno, somos piratas y nos encanta hacer cosas malas. ¡Tenemos que devolverle la pelota a los delfines! ¡No hay nada que les guste más a los delfines que jugar! ¡Morphle, recuperar la pelota! ¡Sí! ¡Recuperemos la pelota! ¡Morphle, recuperar la pelota! ¿Qué es esto? Dice que esta botella nos llevará al tesoro de Neptuno. ¡Rey del mar! ¡Guau! ¡Síganme! ¡Sigámoslo hasta el tesoro, Pirata Phil! ¡Somos piratas y amamos los tesoros! ¡Guau! ¡El pez se detuvo! ¡El tesoro debe estar aquí! ¡Soy Neptuno, Rey del Mar! ¡Si quieren mi tesoro, deben completar una prueba! ¡Si pueden llegar al final de esta corriente de agua mágica, les daré mi tesoro! ¡Un poco más alto, Morphle! ¡Casi lo tengo! ¡Mira, Morphle! ¡Ahí está la pelota! ¡Maróった! ¡Rimp лompad! Es decir, que el tricio ha quedado? Tiene la pelota... ¡Ahí está la pelota! ¡Oh, no! Hola, mi pequeño amigo rojo. Has completado la prueba. Como recompensa, te daré mi tesoro. Usando esta corona, podrás controlar el mar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wolfo! A los delfines les encanta jugar. Pero como no pudimos recuperar su pelota, no tienen nada con que hacerlo. ¡Oh, no! Es hora de irnos a casa, delfines. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hasta pronto! 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 Pintar todo con sus colores originales. Hola. De algún modo nuestro camión de bomberos perdió su color. Morphle y Croma pueden ayudarle con eso. No, Morphle. Un camión de bomberos siempre es rojo, como tú. Muchas gracias, Morphle y Croma. ¡Hola, monstruo de las nubes! ¿Qué quieres? Bueno, parece que tenía razón. Pase, por favor. ¡Guau! Ya resolvieron todos los problemas de la ciudad. Morphle y Croma juntos hacen un gran equipo. A Croma realmente le gusta colorear. Claro que sí. Hmm. Tengo una idea. Croma, ¿quieres un compañero humano al que le encante pintar? Fantástico. Eres la mascota mágica perfecta para un pintor como yo.